Mami chula eres mi crouch, dame un touch, tengo cuch por si quiere un puff Ya vi tus historias, se que no eres santa, siempre esta suelta escuchando reggaeton Bebecita eres mi crouch, dame un touch, tengo cuch por si quiere un puff Dile a tus amigas, que ando con mi ganga, ya estamos sueltos bebiendo Fuera del planeta, ya es, no la aparenta pero es uno bebé Y se enamora de ella, tú el que la ve, yo tengo ganas de comerte entera, entera Fuera del planeta, ya es, no la aparenta pero es uno bebé Y se enamora de ella, tú el que la ve, indica baby que le caigo donde quieras Llevo tiempo tratando de conectar, no es nada serio baby vamos a kikiar Si tiene amiga la puede invitar, que estamos puestos bajo del bebel y fumar Yo puedo ser tu pana, y si me dejas un poquito más Que si te tengo ganas, esa pregunta está de más, está de más Baby tú eres mi crush, te llevo para el mall, nos vamos pa' la Louie, si no pa' Christian Dior Se quieren pa' Ambuchi, pero yo soy peor, leyenda como Fuji, sé que soy el mejor No importa si es indie o se activa, fili arriba, fili arriba No importa si es indie o se activa, fili arriba, fili arriba Fuera del planeta, ya es, no la aparenta pero es uno bebé Y se enamora de ella tú el que la ve, yo tengo ganas de comerte entera, entera Fuera del planeta, ya es, no la aparenta pero es una bebé Y se enamora de ella tú el que la ve, yo tengo ganas de comerte entera, entera Con la boca siempre fresh, ready pa' robarte un kiss Que si tengo Cristina, baby, please Si me ves low, cuando yo se te aprendí Búscate una amiga pa' él y tú pa' mí Es que tú no necesitas filtro pa' verte bien, bien buena Como yo que siempre brillo aunque no me ponga la cadena Y es que yo soy fanático de eso que hay atrás No quiero ver bajar y subir una noche na' más Vene a lo bebé que yo voy a fluir Mamá si te eres mi crush, dame un toast Traje cuch por si quiere un po' Dile a tu amiga, que ando con mi ganga Que estamos sueltos bebiendo Fuera del planeta ya es No la aparenta pero es una bebé Y se enamora de ella todo el que la ve Yo tengo ganas de comerte entera, entera Fuera del planeta ya es No la aparenta pero es una bebé Y se enamora de ella todo el que la ve Yo tengo ganas de comerte entera, entera Ya, what's it, man? Tú no necesitas filtro pa' verte bien, bien buena Bien buena Como yo que siempre brillo aunque no me ponga la cadena Cadena Ay, ya, bebé Organico Era Dime Yozeta Sopo Era Dime Yozeta Ah, y Ah, cromo la X Ya, se va Vamos a que quiero Vamos a que quiero Cromo Yeah Gigi Gano de monta Dime Yozeta Dime Yozeta Dime Yozeta Dime Yozeta Gracias por ver el video.